Estamos en comunicación con Gabriel Matarazzo, que es Secretario de Hacienda de la Federación Argentina de Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, que nos aporta más datos al respecto. Matarazzo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, por suerte... A eso iba a apuntar, ¿no? Ha sido una jornada intensa la del martes porque mantuvieron reuniones permanentemente durante todo el día para no llegar a un paro, ¿no? Así es, a última hora del día de ayer hemos llegado a un principio de acuerdo. Hay que reconocer que es un acuerdo a cuenta, en definitiva, de las paritarias del año 2020, que no hemos podido aún cerrar. Un acuerdo importante en cuanto hemos logrado incorporar a los salarios básicos de los trabajadores petroleros de las refinerías de todo el país un 30%, que insisto, se acuenta, de la discusión final que se dará en la última semana de mayo. Donde daremos, espero, por finalizada las paritarias en relación al año 2020 e iniciar paritarias para el año en curso, ¿no? El año pasado ha sido un año muy difícil. Tenemos que decir que los trabajadores de refinería, sus escalas básicas hasta el día de ayer, en las mismas escalas básicas salariales, en relación al año 2019. El año pasado, que ha sido un año muy duro, muy atípico, lo hemos transitado con sumas fijas, que la verdad que pese al acuerdo que habíamos logrado en el mes de noviembre, de poder incorporar esas sumas fijas en los salarios básicos, bueno, tuvimos que ir a medidas de fuerza para que realmente el sector empresario comprenda que era inadmisible que aún mantuviéramos salarios del año 2019. Bueno, por suerte, reitero, así fue y el día de ayer logramos firmar este acuerdo a cuenta, ¿no? Matarazzo, nos sorprendió justamente porque estamos muy, quizás, habituados a las medidas de fuerza de los trabajadores, por ejemplo, directamente del petróleo y el gas privado en la región, pero no teníamos en cuenta un sector tan importante en la cadena productiva como es los trabajadores de las refinerías, ¿no? Y lo que pasa es que fundamentalmente estamos radicados en provincia de Buenos Aires, ¿no? Si bien las federaciones nacionales y tenemos trabajadores en todo el país, las principales refinerías están radicadas en provincia de Buenos Aires, por lo tanto, las medidas nuestras hacen mucho más ruido allá que en la región que ustedes están acostumbrados en Río Negro y en Oquén, fundamentalmente, reducirlo a las medidas en el sector de producción de petróleo y gas. Por último, el petróleo que ustedes producen termina en los tanques en Asta, para eso en el medio estamos nosotros. Exactamente, y a eso quería apuntar, ¿no? Sin quitarle mucho más tiempo, pero nos preguntábamos ayer aquí en el sur, en el norte o en el Alto Valle de la provincia de Río Negro, de Neuquén, Matarazzo, ¿cuánto tardaría si ustedes tomaran una medida de fuerza por tiempo indeterminado en desabastecerse gran parte del país o al menos aquellos lugares que ustedes abastecen de combustible? Depende de la capacidad de almacenaje de cada estación de servicio, porque cuando nosotros iniciamos paro, inmediatamente se produce el paro en el sector de despacho, de las refinerías, por lo tanto, no hay camiones en la calle, o no habría camiones en la calle externa, por lo tanto, inmediatamente deja de remitirse el combustible a las estaciones de servicio. A partir de ese momento depende la capacidad de almacenaje de cada, del oxígeno que tenga cada estación, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos en esta mañana y vamos a estar atentos también a lo que ocurra en los próximos días. Permitís, también quiero dejar un mensaje porque nosotros también representamos como federación trabajadores del petróleo y el gas en lo que hace al sector de yacimientos. Y en el día de ayer también mantuvimos por la mañana reuniones paritarias con el sector donde vuelven a la carga con sumas fijas, desconociendo también el año 2020 en cuanto a incrementos salariales en las escalas básicas y esto ha sido rechazado prácticamente por unanimidad del sector sindical de todo el país, ¿no? Así que bueno, se avecinan tiempos duros también. Muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. A ustedes, un abrazo.